Acompañada por su bailarín Daniel, al candente ritmo de lambada, en la pista, mira quién baila, Sara Corrales. Acompañada por su bailarín Daniel, al candente ritmo de la pista, mira quién baila, Sara Corrales. Acompañada por su bailarín Daniel, al candente ritmo de la pista, mira quién baila, Sara Corrales. Acompañada por su bailarín Daniel, al candente ritmo de la pista, mira quién baila, Sara Corrales. Acompañada por su bailarín Daniel, al candente ritmo de la pista, mira quién baila, Sara Corrales. Gracias.